Ok amigos, el día de hoy vamos a ver mis likes de Twitter una vez más. En esta sección siempre vemos cosas curiosas, así que vamos a darle. Es muy bonito, amigo. Mira su carita, está que vuela ese perrito, hermano. Estos videos a mí siempre me llenan el alma, hermano. Es como que los ves y automáticamente te alegras, no hay más. Adivina el grito. Nada que ver. ¿Saben qué es lo peor? Que ninguno de esos gritos es mi grito, hermano. Yo cuando vi esto, yo esperaba que pongan en uno de los números mi grito real, ¿no? O ninguno. Bájenle volumen chat, ¿cómo así? A ver, veamos. Vente para acá. Uy, sí, ahí va. ¿Qué mierda? Eso suena muy falso. Eso, ¿qué mierda fue eso? Perdón, perdón, perdón. Es que me metí a la lava, huevón, y me asusté por un segundo, pero bueno, ya. Uy, allá hay una manzana. Ok. Verga, qué complicado es conseguir manzanas, ¿eh? Es lo peor que estaba buscando hacer otro grito, pero no eso. ¿Qué mierda? La verdad, ni siquiera sé cómo explicarlo, sinceramente. Tipo, les voy a ser muy sincero. Creo que mi cerebro se buguió en ese momento. Y por alguna razón, grité así. Genuinamente, no lo hice a propósito. Duxo, descuido, sin miedo al band. Venga la alegría, 4K, se le ve todo. Consejo de Duxo. Chivolo baboso, dediquen Bad Bunny. Eso le gustan las bandidas. Chivolo baboso, dediquen Bad Bunny. Eso le gustan las bandidas. Yo no dije eso. Es una guía. Es más fácil dejarlo así, chat. Es más fácil decir que es una guía. Y ya está. Creo que le afectó un poquito el golpe. Qué bonito el traje, amigo. No les voy a mentir. Cada vez es más difícil explicar esto. Es que... ¿Cómo les explico que eso me sale natural, chat? Pero decir eso suena... Es que decir eso suena peor. Pero es que no sé cómo explicarlo, chat. ¡Me van a coger! Créanme que... Esto es un gameplay. Y que... En el video se entenderá mejor. ¿Ok? No es lo que parece. Ese Suarin friazo. Nada puedo hacer bien. No, Duxo. Dime, Suarin. Te matas muy bien. No haces excelentes. Perder 10 mil dólares. O sea, si viene un concurso... De... ¿Cuál sería la mejor persona en perder 10 mil dólares? Puta. Yo creo que quedaría hasta uno. Así que... No digas de que todo lo haces mal. Porque perder dinero lo haces muy bien. Y ni te cuento las veces que fuiste al casino en Las Vegas porque... Increíble la verdad a estos amigos. Duxo fue más vivo. Duxo no llegó a pelear. Duxo agarró y dijo... Bueno, locochón. Hermano. Soy tu roomie. Tiró su maleta en la mitad de la cama... Y se echó conmigo. Y cogimos. Alguien, por favor, páguenle una clase de baile a Suarin. ¡Qué buenos pasos, eh! ¡Qué buenos pasos, hermano! Me río porque yo todavía no hago un directo de Just Dance. Así que tengo todavía el pase libre para rirme de lo que quiera, amigo. Esa foto. Esto está para que ponga un emoji acá, carita triste abajo. Y ya está, amigo. Imitando emojis. Oh, esta skin está bien bonita. Me hicieron skin navideña, chat. Es una referencia a las cuatro especies de los Red Days. O sea, imagino que el gorro es una referencia. Las ratitas es dos. El pingüino es tres. Y esto es cuatro, ¿no? Está got, la verdad. ¡Qué malo soy, hermano! ¿Tienes mascotas? Aquí no. Bueno, eso suena como si hubiera respondido... Aquí no. Aquí no mi mascota. ¿Saben qué es lo peor? Que sí parece. O sea, si tú escuchas así nomás esto... Piensas que sí dije como que aquí no, ¿no? O sea, como me preguntan quién es tu mascota y dije aquí no. Pero que en realidad dije aquí no. Tipo, aquí no porque aquí en Estados Unidos no tengo mascota. Pero en Perú sí. A ver. Me gusta mi mejor amigo y soy vato. Era el comentario. Me gusta mi mejor amigo y soy vato. No me acordé. Lo que yo te puedo decir es... Que yo he estado en tu posición. Era bait, muchachos. Era una broma cibernética. Duxy, ¿a quién me puede abandonar a los chicos? Esto lo hice TikTok. Esto lo hice TikTok, amigo. Y nadie lo vio. Tengo que confesar que a veces... No me importa tu forma de ser... Está muy buena este clip. Es de las cosas más raras que he visto en mucho tiempo, definitivamente. Pero yo no más espero que esto no haya sido ningún tipo de ritual. Y ya con esto estoy bien, la verdad. Si Spiderman 2 no gana a Gotti es que esos premios son una mier... Eso dije yo. Y luego aquí no me respondió con un emoji y mi foto imitando emojis. Entonces yo le respondí con otra foto de él imitando otro emoji. Y a lo que Stylos respondió con... Escuchen Kiss. Amigo, el Stylos... El Stylos de verdad sí. Parecía metalero, hermano, eh. De verdad, una locura de Stylos. ¿Tú casi despierto? ¿Casi que te vas a dormir? A la mierda que hacen despiertos. Ah, ya. No, de una Yamaha Hot. A la mierda, ¿en qué momento te sacan el pene o qué? No, no, no. Caray. ¿En qué momento hice para quedarme? Bueno, bueno, un poco raro el Aquino con sus preguntas, ¿no? Un poco raras las preguntas del Aquino, pero bueno. Y luego yo soy el raro. Carrera dice que se salió de pisos. Ah, ya. Esto fue lo del premio de Rubius. ¿Ganó un Mictia? ¿Qué? Ya no les voy a mentir que cuando ganó un Mictia yo por un segundo imaginé y pensé y dije, wow, Mictia es muy buena amiga mía. Seguramente me va a dar mil dólares de los diez mil porque pues es muy buena amiga, ¿no? Pues me ha pasado, ¿no? El dúo ganador. Tipo, aprecio lo bonito, ¿no? Aprecio pues que está bien bonito, está bien ternito y que nos digan dúo ganador. Pero la realidad es que yo no gané nada, pero igualmente pues gracias, ¿no? Que nunca sepan tu próximo momento. Me ve de mierda, man. Clip forzado dice. Claro, sí, men. Forcé clip, hermano. En vez de ganar que era mi partida, forcé clip, hermano. ¿What? ¿Qué está diciendo? ¿Me está diciendo que sí? ¿Soy gay? No. Te preguntaba. ¿Duxo es sumiso? No. Bueno, bueno, esas miraditas. Esas miraditas. Esas miraditas. Esta es mi miradita favorita, la verdad. He de admitir. Hoy hace diez años morí en los Juegos del Hambre. 2013, amigo. El Tommycat publicando ahí su fotito. Mira su skin de 2013. Era un humano normal, no era furro todavía. Recién me entero que TikTok censura comentarios. ¿Qué dice? Ya no eres el mismo. Obvio, PJ, le han pasado seis años. El seco. El seco. Este es muy bueno, amigo. La mejor respuesta a un comentario de ese estilo de ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo de antes. Miren este gatito, men. Se llama Snuggles. Y su hobby favorito es dormir. Soy ese, men. Soy ese, chat. Yo soy ese, yo soy ese. No, no, si hay más. El meme literalmente. Duxo como el contenido original, no hate. Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Bros. Me da risa. ¿Saben lo que me da risa de esta foto? Me da risa la miniatura. Y bueno, no es que sea contenido original, es que nomás no me invitaron. Oh, este está muy bueno, eh. Chéquense. Está muy bueno este de acá, amigo. Yo no sé si a quién no lo ha visto, pero esto es una caricia al alma para él, seguro, que es revisado al Cuphead. 11-11. Manifiesto que tenga muchos viajes con sus amigos en el 2024. Ah, qué buen viaje, qué buen viaje, la verdad. Qué buen viaje. Todos jóvenes, felices. Buenas épocas, bye. Buenas épocas. Ah, qué bonito, men. No, está como levantando sus bracitos para pedir abrazo, amigo. Está bien bonito, hermano. Rata aprieta el puño de la rabia. Amigo, literalmente soy ese, eh. Soy la ratita. El verdadero cumbia del 86. Amigo, Perú. Pero es una simulación. En la vida soy Duxo. Yo soy ese, nunca, nunca mejor dicho. De verdad soy ese. ¿Dónde estás, Duxo? ¿Cómo se le ven los ojos, man? No, güey, es el del meme, chaval. Esa lo se llama mis ojitos. Mis papis. Ahora cada vez que alguien describe mis papis o dice mis papis, siempre me acuerdo esta respuesta, que es... Sus papás están separados. El Rubius diciéndome quién soy, vaya. ¡Bum! ¡Duxo! Es un chico, creo que... Si no recuerdo mal, este era Rubier. Y, eh... Ha crecido bastante. Y creo que mucha gente me lo mencionó. ¡No crecí, Rubius! Lo que no sé si... ¡No crecí! Espero que... Que te lo pases bien. Y que ganes, obviamente. El Rubius me saló, chat. Si Rubius me hubiera dicho, espero que ganes, obviamente, hubiera ganado. Oh, miren estos cosplay, amigo. Esto está bien loco, eh. Oye, este está muy bien hecho, de hecho. Y cosplay de... Aquí no, de huevadas X Minecraft. Una locura, la verdad. Oh, este es cosplay de Mucasa, chat. La verdad es que está... Está insano, la verdad, el cosplay. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero... Te faltó acá, maldita criata. Se ve re enojado encima. Miren este cielo. Ya con esto acabamos. Nada, yo veo este cielo y digo... Bueno, ya llegó el fin del mundo. También digo, wow, ahí arriba está Diosito. Me vuelvo creyente, amigo. Bueno, se me lagué otra vez la cámara, amigo. Increíble.